Yo no debí permitir ese matrimonio. Ella es una mujer adulta, no tiene que pedirle permiso a nadie. Claro que tiene que hacerlo, porque en esta familia hay reglas. Te dije que no fueras a esa ceremonia y fuiste igual. Lo que siente la tía no significa nada para ti. Ella nos necesitaba, Mehmet. Si ella hubiese hecho lo correcto, no te quepa duda que todos la apoyaríamos. Está bien, está bien, eso ya pasó. Ahora ya no tiene sentido discutir sobre eso. Puedes sentarte, has caminado todo el día. No quiero que mi familia se desmorone. ¿Cómo no entiendes lo que siento? Lo que está mal no son tus deseos. Lo que está mal es que no entiendes lo que sienten los otros. Si no quieres que tu familia se desmorone. Si quieres cambiar esta realidad, no te rindas y no pelees con tus seres queridos. Solo tienes que acompañarlos e intentar comprender lo que los demás sienten. Solo por una vez. Me gustaría que estuvieras de acuerdo conmigo. Gracias.